Amar, volar al invierno, te le pasé primaveral Argentina huele a otoño, la vereda es el todo Vi tus flores en la ventana, y tu pueblo vive con vos Te llevo en la retina, no me digas adiós, quizás hasta pronto Te pregunté si ibas a llegar, te pregunté si ibas a llamar Como dos soldados, juntando las manos, le damos cartas de amor Tú pusiste el sello, yo puse esta canción Te vi en las noches de feria, cruzándonos sin querer Tus miradas sin mirarme, me dejaban sin ver Me dejaban sin ver Te pregunté si ibas a llegar Te pregunté si ibas a llamar Como dos soldados, juntando las manos, le damos cartas de amor Tú pusiste el sello, yo puse esta canción 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 ¡Puedo salir! ¡Puedo salir! ¡Puedo salir! Buenas noches ¡Sueña! ¡Puedo salir con leche!